Para que toda la ciudadanía se entere de los proyectos y los trabajos que estamos trabajando como desarrollo rural y como el municipio de Tlaxco. Y pues te informo que ha tenido un éxito la entrega de calentadores solares, es un precio, se puede decir que a la mitad de precio por el subsidio que otorga la presidencia municipal. Y pues ya con esta nueva entrega que estamos realizando, son más de 30 equipos que se han entregado. Mira, en sí, nosotros, la meta es de que todas las familias del municipio de Tlaxco se beneficien. O sea, que no hay un término hasta donde ellos digan, ¿verdad?, la cantidad que quieran. O sea, si todo el municipio, todas las familias están interesadas, adelante estamos para servirles. Tenemos garantizado este año, pero yo pienso que para los siguientes dos años va a haber oportunidad, no necesariamente a lo mejor de puro calentador, rotoplas, cisternas, sino que estamos o tratamos de implementar otros apoyos más. La congregación es en aproximadamente un 40%. Mira, los calentadores solares son por parte de otra empresa, ¿verdad?, pero ahí participa la presidencia municipal con un subsidio, un apoyo más. Mira, el requisito es únicamente la copia de la credencial del lector y pagarlos con anticipación.